Vimos a un Petro desencajado y con mucha rabia, con mucho miedo. Un Gustavo Petro que lanzó afirmaciones en contra de la prensa. Un Gustavo Petro que no tiene ningún límite para dejar en evidencia que él no acepta el equilibrio de poderes. Senadora María Fernanda Cabal, para la Hora de la Verdad. Bueno, vimos a un Gustavo Petro desencajado, con mucha rabia, pero también con mucho miedo. Un Gustavo Petro que lanzó afirmaciones en contra de la prensa, clarísimo. Un Gustavo Petro que no tiene ningún límite para dejar en evidencia que él no acepta el equilibrio de poderes. No acepta el control, el mismo control que tenemos todos los colombianos, dependiendo de nuestras funciones. Quedó clarísimo que Gustavo Petro, que tanto pregonó en su vida, porque usted recordará que era de los que alababa la constitución del 91, en la que participó el M19, hoy claramente demostró lo que era. Es un anarquista profesional, un hombre que su carrera política la hizo fue en base a la destrucción del buen nombre de a quienes consideró sus enemigos. El cedimiento, recordemos que sus frases favoritas es que todos los demás, que en algún momento fueron sus contendores o con quienes tuvo diferencias, eran paramilitares o financiados por el narcotráfico. Toda esa carrera que hizo hacia la destrucción de los demás, pues la está viviendo hoy, porque ser anarquista es muy fácil. Destruir lo que otros han construido con base a falacias y a falsas marcas es muy fácil. Pero le tocó el momento de gobernar y no sabe gobernar. El peor enemigo de Gustavo Petro es él mismo y lo está demostrando. Ayer fue un fracaso, el volumen de manifestantes fue un fracaso, quienes lo acompañaron. Fue una ridiculez sacar a los ministros y pasearlos por la plaza de Bolívar como si fuera un emperador, pero un emperador sin tribuna. Fue realmente desafiante. Lo más peligroso es que él no tiene límites como los artistas. ¡Gracias!